Vaya, buenos días, tíos feos. Vale, creo que haré lo correcto, Fred. Poner fin a tu triste vida. Pero cargada y lista. Creo que esto es todo, Fred. Maldita sea. Bueno, siento que las cosas no fueran bien entre nosotros, colega. Pero estoy fuera. ¿Qué puedo decir? Maldita sea, Freddy. Te he engañado bien, ¿verdad? Vale, hay que ponerse en marcha, colega. A empezar el día. Ey, buena suerte, tío feo. Mi cinturón de munición. Hola. Espero que me siga valiendo. Estoy a dieta estricta últimamente, ya sabes. Mucho paseo y comida en lata. Vaya. Aún me queda algo de munición también. Vamos a rellenar esta pequeña también. Sí, muy bien. Hora de practicar la puntería. Ah, ahí estáis. Empezaba a sentirme un poco solo. ¿Qué pasa, tío? Pero ya conocéis las reglas. No os acerquéis demasiado. No os acerquéis mucho, tíos. ¿Qué acabo de decir? No os acerquéis mucho. ¿Estáis contentos ahora? No tendría que haber sido así, ¿sabéis? Nos podríamos haber sentado, tomado un buen café, conversaríamos... Pero no. Bueno, supongo que hemos terminado. Vamos hacia ese puente que birrió abajo ayer. ¡Ey, una radio! Muy bien, veamos si aún funciona. Alguien está emitiendo. Pero, ¿desde dónde? Maldita sea. Vale. Piensa, piensa, piensa. Tengo que encontrar otra radio. Tengo que llegar al origen. Buenos días, tío feo. Creo que hago lo correcto. Poner fin a tu triste vida. Cargada y lista. Creo que esto es todo, Fred. Maldita sea. Bueno. Siento que las cosas no fueran bien entre nosotros. Pero... Estoy fuera. ¿Qué puedo decir? Maldita sea, Freddy. Te he engañado bien, ¿eh? Hay que ponerse en marcha, colega. A empezar el día. Buena suerte, tío feo. Vaya, vaya. Mi cinturón de munición. Espero que me sirva. He estado a dieta estricta últimamente. Ya sabes. Mucho paseo. Comida en lata. Vaya. Aún me queda un poco de munición. Vamos a rellenar a esta pequeña también. Sí. Muy bien. Muy bien. Hora de practicar la puntería. Ah, ahí estáis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No os acerquéis mucho. ¿Qué acabo de decir? No os acerquéis mucho. No os acerquéis mucho. ¿Qué? ¿Estáis contentos ya? No tendría que haber sido así. Podríamos habernos sentado, tomar café, pero no. Bueno, supongo que hemos terminado. Vamos a ir hacia ese puente que vi y vi abajo. Hey, una radio. Vale, veamos si aún funciona. Alguien está emitiendo. Pero, ¿desde dónde? Maldita sea. Piensa, piensa, piensa. Vale, tengo que encontrar otra radio. Debo llegar hasta el origen.